Hoy en el canal como se hace vamos a preparar un helado de mango Aquí os pongo los ingredientes Vale, una vez que tenemos preparados los ingredientes, que son dos mangos que sean un poco grandes Vamos a proceder a hacer la receta Para ello necesitamos, como os comentaba, dos mangos grandes, azúcar, nata y yemas de huevo Volcamos la nata en un cazo y vamos a llevarlo a ebullición Ya que vemos que empieza la primera ebullición, lo apartaremos del fuego En un bol mismo, volcamos las yemas de huevo y el azúcar y procedemos a mezclarlo Nos tiene que quedar como una especie de papilla de un color bastante suave Ya que lo tenemos, volcamos la nata sobre el bol y seguimos batiendo Nos tiene que quedar bien mezclado Ahora todo el conjunto lo pasamos nuevamente al cazo y vamos a pasarlo también a ebullición Lo ponemos a fuego medio Y más o menos en 5 minutos tiene que estar espeso el producto Cuando veamos que ha subido y ha espesado un poco, lo retiraremos del fuego Y lo dejaremos en un bol para que vaya enfriando Perdonad por mi voz, pero estoy un poco cogido Mientras dejamos que se enfríe, vamos a pelar los mangos, los troceamos y vamos a batirlos Tiene que quedar una papilla muy suave con estos mangos Ya que después se va a mezclar todo y tiene que quedar ya una crema muy suave Ya que esto va a formar parte de un helado Ya que lo tenemos muy bien triturado y como comentaba, como una crema bien suave Vamos a mezclarlo todo Este helado se puede hacer de dos maneras Podemos utilizar una heladera Pero si no tenemos heladera, simplemente lo pasaríamos a un tupper Lo cerraríamos y lo llevaríamos al congelador En mi caso, como tengo heladera Lo voy a pasar a la heladera, como os comentaba Y lo tendremos unos 10 o 15 minutos hasta que manteque Y después lo pasaremos al tupper Y lo alineamos un poco Y después lo pasamos al congelador Y ya tenemos nuestro helado Que está, de verdad, está muy rico este helado de mango Os va a encantar Así que os animamos a que lo hagáis Lo llevamos al congelador y aquí tenemos el resultado final ¡Gracias!